Hoy vamos a hablar del lenguaje porque el lenguaje es muy potente, es muy poderoso. Nos damos cuenta de ello cuando el lenguaje va hacia afuera y viene de fuera, es decir, cuando nos dirigimos a alguien, vigilamos como lo decimos, o cuando alguien nos dice algo a nosotros que nos duele. A ello nos damos cuenta de esa potencia del lenguaje. Pero ¿y cuando el lenguaje viene de nosotros mismos, de nuestra propia cabeza? Ese lenguaje interiorizado que lo llevamos muy integrado y del que no nos damos cuenta. Os voy a poner un ejemplo para que lo veamos. A mí es un ejemplo que me sirve porque es muy gráfico, permite coger distancia. Decidimos que nos vamos de viaje con uno de nuestros mejores amigos o amigas dos meses por el mundo. Imaginemos que esa persona que nos quiere y a la que nosotros queremos, sin duda, cada día cuando nos levantamos empieza con ¿Qué desastre? ¿Cómo es que te has ido a dormir tan tarde? ¿Por qué te levantas tan tarde? ¿O por qué no eres capaz de cumplir con tus objetivos o tus propósitos? ¿Te das cuenta que tu pareja siempre te deja? ¿Te das cuenta que cuando consigues un trabajo, al final te lo dejas o bien el jefe no te llevas bien con él? ¿Te das cuenta que no eres capaz de? ¿Te das cuenta que siempre llegas tarde a todas partes? Ese es el lenguaje que quiero que os deis cuenta. ¿Por qué es un lenguaje que cuando viene de fuera somos incapaces de resistir? ¿Cómo acabaría ese viaje con nuestro amigo? Fatal, ya os lo contesto, fatal. Acabaría con peleas, con gritos, con discusiones, uno por un lado y el otro por el otro. ¿Por qué? Porque sabemos que somos incapaces de resistir eso. Nadie soporta a alguien a su lado con esa cosa tan negativa hacia nosotros. ¿Por qué lo toleramos con nosotros mismos? Ese amigo somos nosotros muchas veces. Lo que para nosotros es imposible de resistir cuando viene de fuera, lo hacemos con nosotros mismos y lo aguantamos. Porque sí que muchas veces decimos, ya no puedo más de hablarme de esta forma, pero volvemos a empezar otra vez. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Os propongo este pequeño ejercicio de tomar distancia, de ver esa voz que tenéis en la cabeza como un amigo al que queréis y que os quiere que os está machacando. Si sois capaces de tomar conciencia y decir, eso no lo aguantaría, por tanto tampoco lo tengo que aguantar de mí mismo, tengo que ser más compasivo conmigo. ¿Cómo? Lo primero, con el lenguaje con el que me estoy hablando. Y para eso el primer paso es darse cuenta de que el lenguaje este existe en nuestra cabeza.